...entrar en el último giro, Lionel Parnia, 4.219 metros de este gran premio Río Uruguay, Carlitos Altamirano, con la mano entablizada, cito, se las ingenia para tener el cartel del último giro, 1-2 de Chevrolet, manda Lionel Parnia en la última parte de la carrera. Ganó el 8 de mayo del año pasado, su única victoria en Turismo Carretera, aquí largó sexto, recuerden, no pudo clasificar, no le dio el tiempo para salir en su tanda el día viernes, fue a todo en la clasificación del sábado, avanzó notablemente en la serie y ahora capturó la punta, se aferra al liderazgo, lo tiene como escolta a Matías Rossi cuando siguen los inconvenientes. Y Juan Bautista de Benítez termina en el pasto, allí está el autobarde que se entremezcla también, Emiliano Espataro, ahí baja a hacer la última parte de la competencia, donde viene Lionel Parnia y Matías Rossi, vienen para ganar al de Tandil, Rossi que no se entrega, pero Parnia tiene gran parte de la carrera en el bolsillo, todavía no está nada definido, y así lo va Rossi desde atrás al de Tandil. Queda la chicana, a ver cómo salen de esta curva y queda la última chance, la chicana después en la olla, Rossi no tendrá más posibilidades. Aquí va, se la juega o no, ahí va entonces Parnia adelante, lo viene haciendo Rossi, le pega el piano y ahora dibuja en Paraná, va a ganar el gran premio Río Uruguay Seguros, Lionel Parnia aquí está, recta principal, va a ser victoria para él, va a ganar, ¡Goló! ¡Goló! ¡Victoria de Lionel Parnia en una carrera que tuvo de todo, en lo más popular que acaba de cerrar el segundo capítulo! Y como si gritara el mejor gol de su vida, su padre Altano Parnia, lo festeja en el sector de Parque Cerrado, es victoria para la gente de Tandil, festeja entonces Parnia, Parnia que ha hecho un gran gol en el día de hoy, ha ganado la segunda fecha, ha sido su victoria número dos, desde que está en el turismo a carretera, la gente del Moño festeja y el Tano está feliz. La victoria anterior fue el 8 de mayo del 2011 en las Termas de Río Hondo, cuando superó notablemente con maniobras bárbaras al pato Juan Manuel Silva, por ejemplo. Y ahora Parnia, después de haber largado del sexto lugar, se las ingenió para avanzar. En un momento de indecisión de quienes estaban adelante, él apareció, no le comprometió a gastar el auto a cuenta y le sirvió para ser el ganador. En una batalla final increíble con Matías Rossi, que queda como escolta a tan solo 25 centésimas. Tercero, finalmente tercero, Mauro Gelombardo, fue efímero líder de la carrera allá por las vueltas 17 y 18. Con el parabrisas muy sucio llega Mauro Gelombardo para ser el tercero. Fíjense, y esto es lo que sucedía, Gelombardo se defiende, Rossi a la expectativa, y aparece Pernia por adentro en la zona de la Chicana para ganar el primer lugar, para no perder la línea de marcha, para no pegarle ningún pianito y mantenerse como líder a partir de la vuelta 19 y hasta la 25 en esta carrera. Ahí va, feliz, disfrutando su gran momento, con lo que cuesta ganar una carrera y máxime, teniendo en cuenta lo que es el turismo carretera. Están llegando ya los primeros protagonistas, en un ratito hablarán para pistas argentinas. Todavía no le hemos dado a conocer todo lo que ha dejado esta carrera. Vamos a ir dándolo en este preciso momento cuando es la imagen del domingo. El clasificador. Punto cerrado, esos puños, Sergio Deltano Pernia. Ganó Pernia segundo Rossi a 25 centésimas, tercero Gelombardo a 7.22, cuarto Girolami, quinto Ponce, sexto Aventín, séptimo Ortelli, octavo López con auto nuevo, noveno Bonelli con el escape roto, décimo Truco, once Juan, doce Ponte, trece Nolesi, catorce Tanoni, quince Altuna, dieciséis Ciantini, diecisiete Uvinia, dieciocho Aló, diecinueve Giannini, quedó veinte, Emanuel Moriattis, veintiuno Werner, veintidós Jalaf, cuando ya llega Matías Rossi a la zona de Parque Cerrado, veintitrés Campanera, veinticuatro Ugalde, veinticinco Retaviscaya, va a festejar Pernia con los suyos, veintiséis Del Bo, veintisiete doce, veintiocho Pichini, veintinueve Oculovic, puesto treinta para Bozio, treinta y uno de Benedictis, treinta y dos Kohler, treinta y tres, lo veíamos Oculovic, treinta y tres, llega Spataro, treinta y cuatro Ledesma en el clasificador, ya con vueltas perdidas, lo mismo que Angelini en la ubicación...